hola muy buenas gente bienvenidos una vez más a Bob Esponja de Cosmic Shake que en el capítulo pasado comencemos con este gran juego que para mí es algo totalmente nuevo y yo creo que para muchos también en el que bueno vimos que Bob y Patricio fueron al mundo wanty al parecer se encontraron con una gitana que les regaló un o bueno no recuerdo si se los vendió pero casos que les dio un frasquito que Bob utilizó para hacer burbujas y terminó ocasionando todo este desastre que estamos viendo aquí la pueden ver a esta es Madame Cassandra y bueno aquí Patricio se convirtió en un globo nos está siguiendo y ahora tenemos que adentrarnos en el primer nivel que al parecer va a ser de vaqueros así que menos allá wow que psicodelia tengo un fuerte presentimiento de que ya no estamos en fondo de bikini se parece más a el viejo este ok poder no puedo parar esto parece que es realmente automático la sheriff ok pues ya está estamos mediendo la dice el nombre aunque el campo de medusas del viejo oeste vaya curioso que hayan decidido que también el campo de medusas el primer nivel curioso bueno contitos ah mira un letrero ese busca de don cangrejo red handed bandit bandido cabeza roja look where your bitches king angel ok ah bueno vemos que tanto podemos hacer aquí que se ve se ve pintar este lugar me recuerdo es como una mezcla del sueño de arenita y el campo de medusas del de buff con java battle for bikini bottom ok me parece que no tengo o de momento no un ataque hacia arriba solo tengo este y el golpe hacia abajo ok para poder olvidar golpearte ok mira premio desbloqueado esponja buscada mira en este juego implementaron logros internos que los puedo ver de hecho aquí en premios mira aquí ya tengo estos dos el bloqueo primer atuendo y esponja buscada la ilustración está cagada maníac ok y de hecho te marca el en qué momento lo conseguiste bueno el tiempo muy bien está bueno el detalle ok ahora si me perdamos tiempo vamos a encontrar al sheriff ok ya no me fiaré tanto de esa esa mujer ok me imagino que habrá cosas escondidas bueno de momento parece que no ah ok venga mira parece que regresaron todos los tiquis del primer juego también están estos que flotan aunque estos a dónde me llevan ok y aquí qué hago yo aquí ni idea ok ay no ok cuidado enemigos ok enemigos de jalea ok ok muy buena me encanta esa referencia ok llegamos y no me dejé nada verdad pero creo que no venga las medositas que de hecho también hay un logro por golpear creo que 50 que ocurre que ocurre muy lejos nos salvamos patricio es la señora si alguien sabe dónde está don cangrejo es de ella uy qué rebuscado ok me indica patricia que hay algo aquí pero me imagino que tendrá que conseguir otra habilidad no ok tenemos que ir con por la señora post del lejano oeste pero antes déjame ver qué hay por acá lo que parece que aquí tengo que venir después ok gracias por el dato patricia y ya van un paso adelante la curiosidad ya saben que los jugadores son curiosos ok creo que y era todo que vamos ahora sí hombre adoro el trabajo que hicieron con la iluminación se ve muy bien las sombras y todo ok check point tenemos que ir por allá voy a ver si no venga llega que se vea muy empicado hacia abajo cada vez que utiliza la pizza la pizza de don cangrejo aunque venga llega 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 y esto ok me hace daño no había visto las púas a pesar de que eso está hecha de cartón aunque parece que esto ya es punto de no retorno porque esas plataformas se rompen ok venga muerte me imagino que esto me hará daño no no puede que no no implementaron eso eso es bocata me lastimara ok bueno corte el diálogo botón burbuja o que puedan ser proyectiles bueno ok parece que no sé si lo puedo utilizar para atacar a ver a miras y ok es para atraparlos pero no los mato a curioso igual es está bien para el combate muchas experiencias cercanas a la muerte en este rancho antes y aquí es el viejo oeste no me dejó nada verdad creo que no ¿qué es la señora Puff? porque se hizo ranchera mmmm amo la salsa ranchera la salsa ranch no gracias a mí no me gusta que tal extraños llegaron a pie eso es terriblemente peligroso podrían secarse en un santiamén me inflo solo de pensarlo me inflo después de comer comida para caracol hola soy Bob Esponja y este globo es Patricio buscamos a nuestro amigo Don Cangrejo pero tal vez no se llama Don Cangrejo puede tener un nombre diferente o como Jeremy o Petunia o Capitán Tenazas o Ronaldo un cangrejo sin nombre intenta y manta fe es donde terminan los que no tienen algo ¿podría llevarlos? esta es una escuela de equitación no un servicio de taxi pero si haces mi examen podrías llegar por tu cuenta con tu propia licencia mi propia licencia cuando estés listo ven a verme junto a mi caballo veremos si puedes montar a Samantha Fe ok qué cagado de decirnos que aquí en el lejano oeste la señora Puff se dedica a lo mismo hecha que... sí, está alcalde su... su escuela de manejo jaja para que en vez de botes pues son caballos ok ok jaja curioso estos son de color azul eh, puedo subir por aquí a mira hmm ok puntitos ya tengo casi 400 mmm ok que hay un lago cuidado este mmm igual ah de menos hay muchas cosas por hacer y no me decido eh ¿puedo subir? ok sí implementarlo también ah parece una tontería pero ahora puedes subir por 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 plataformas eh de esa forma o sea agarrándote a la orilla y no llegué ok eh ya lo conseguí ah no poder también faltan muchas eh mmm o creo que es más bien el tiempo que debo estar volando bueno planeando no de la las veces que ay wey que utilice esto ok ven acá ok tiene el mismo efecto de sonido cuando lanzas una uy una una burbuja boliche en el antirajuego a mí era un doblón de oro ok tengo que esperar a que bueno si venga llega ahorita agarro esos puntos de ahí mira un doblón de oro ok que tengo mi primer doblón de oro wey ahí hubieran implementado el sonedito de un doblón de oro hubiera estado cagadísimo ok ok que si por si no saben de dónde viene esa referencia de dos doblones de oro eh es un capítulo en el que wey esponja patricio y don cangrejo se topan con el holandés eh volador porque estaban buscando un tesoro y lo encuentran eh pero el el holandés los descubre y les quita el tesoro pero les da dos doblones bueno les da un doblón a a a bob y uno a patricio ya y a don cangrejo le da una caja diminuta de tesoro de plástico y ahí dicen plástico muy muy buen capítulo de mis favoritos ok eh ya terminando de romper estas cajas y ahora sí vamos a hacer lo que lo que nos encomendó la señora Puff mmm ok lamento la demora señora Puff oh señora Puff digo señorita maestra eh necesito confesar que eh yo he estado en algo así antes y no siempre soy el mejor así que así que hay alguna posibilidad de que nos saltemos esta parte oh no seas tonto Bob Esponja un poco de rodeo nunca lastimó a nadie que hayas sobrevivido preparado listo uy ok cuando voy en en el caballo solo puedo saltar y moverme a los lados ay bueno también puedo en vestir jaja que onda Bob tiene caballo debajo del sombrero que loco mmm ok ok venga 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 Nuestra salud está representada por Cangre Burgers. Ok. ¡Ay, no! Me dejé muchos puntos ahí. ¿Eso estaba el planeado? Ah, creo que no, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, hola. Oh, cielos. Tienes seis puntos. De siete. Ah, solo un punto de pasar. ¡Yay! Oh, ¿podemos repetir la prueba? Fue muy divertido. Oh, no. Eso no es necesario. No sabía que te habías divertido. La diversión vale un punto extra. Aquí está tu licencia. Gracias, compañera. ¡Una licencia! ¡Pobet Pongo! ¡Oye! ¡Detenga su caballo! No creo que pueda. Esta licencia solo me permite montar caballos de mar y animales que se le parezcan. ¡Ese top! ¡Esto no dice nada de bote móvil! Bueno, una vez que los bote móviles se hayan inventado, solo tendré que tomar la prueba otra vez. ¡Ah, vaya! ¡Qué cagada, no! O sea, es una licencia que solo sirve en esta época. Ok. Bueno, de hecho tiene lógica, porque pues, no es lo mismo que utilizar un caballo como medio de transporte que un vehículo tal cual, un auto. ¡Llegamos a Mantafe, mi flotante amigo! ¡Me duele mucho el trasero de tanto montar! Ok. Pues llegamos a la ciudad. Zapi Salón, Gold Bank, esta, parece que es la, la, ¿cómo se llama? Ese me fue el nombre. Eh, a la cárcel, sí, esa. Kale es cárcel, bueno, prisión, también. Ah, Mantafe, in, no vacancy, sin vacantes. Ah, es un, un hotel. Mantafe General Store, una tienda que hay acá. Eh, eso parece que no es una tienda, pero de cosas de minería, algo así. Ah, y bueno, poco más. Vamos a darnos un tour por el lugar, a ver qué nos encontramos antes de proseguir con la historia. Ah, mira, qué sencillo, aunque no lo necesito. Ah, no, las cangreburgues solo aparecen cuando, eh, estás montando el caballo. Ok. Ah. Ok, ya vi un botón aquí, no me había fijado. Pero esto es para, me imagino que para otra cosa, un objetivo secundario. Ok, ya tengo bastantes puntitos, no sé cuánto necesitaré para comprar el siguiente, eh, atuendo. Vaya, qué resortera tan grande. Ok, esto es muy a lo Angry Birds. A ver, una, una clase de tiro, o qué onda. Oye, hay un cementerio, wow, qué loco. ¡Qué fantástica vista! En las montañas me siento como en casa. Ah, ok. Eh, creo que ahí no llego, así que, pues bueno, eso va a quedar para después. Pero, ¿alcanzo a ver a alguien ahí en la cima de la colina? Ah, curioso. Ah, a ver. ¿Tú nos dices algo? No. Ok. No, espérate. Me equivoqué de botón. Ah, mira, tengo que darle a todos menos al caballo, ¿no? ¡Ja! Vaya. Es automático, así que no es tan complicado, pero aún así. No te confíes. Esto me imagino que solo es para formar unos puntitos, ¿no? Ah, mira, un doblón de oro. Una manada de chocolate, ¿no? Eh, muy bien. Ok. Hola, niños. Vamos a hablar con el sheriff, que parece que está allá. Pero antes, déjame seguir investigando, porque, hombre. Hay muchas cosas, hay más camino allá y, joder. Y eso también se puede explorar. Madre mía, esto... Este nivel sí que es mucho más grande que el campo de medusas de Battle for Bikini Bottom. Hombre. Esto... Esto me gusta, ¿eh? Ah, mira, hay un doblón de oro ahí. Ok, pero creo que necesito otra plataforma, ¿no? Para poder llegar. ¿O sí alcanzó? No, creo que ya sí alcanzó. Ok, cuidado. Igual los controles los siento cómodos y todo, ¿no? Ahí sí, no estoy teniendo tantas complicaciones. Ahorita de momento, porque, pues... Ah, mira, ahí está. Ese era el último, creo. Porque recién estoy aprendiendo, pero... Se siente fluido, cómodo, nada complicado. Y tenemos otro doblón de oro. Aunque me marca solo... ¿Que tengo uno? Bueno. Bueno, me pone que tengo tres aquí. Pero allá arriba, no sé por qué solo me indica uno. Ni idea. Ah, y de hecho... Y de hecho... Ah, mira. Puedo comprar unos de estos. Podré... Mira, bueno. Hay que verlos así de rejo. Lol. Tenemos a... Bajo el agua. Oigan, todos. Rompí mis pantalones. Ah, son los... ¿O no? What? Oye, ¿por qué dice... O sea, simplemente tiene ese texto por la referencia? Pero sí, este... Rompí mis pantalones. Eso es de un capítulo de Bo de Esponja. Eh... Y, pues... La apariencia es simplemente Bo de Esponja en calzoncillos. Lo cual... Ok. Book Esponja... Este pueblo no es suficientemente grande para los dos. Ah, este... Esta es la apariencia de Bo de Esponja... De... Un capítulo en el que... También... Data del... Viejo Este. Sí, creo que recordar eso. Está curioso. Y el gorrito está chido. Tenemos a Bob mimado. Perlita dice que me veo totalmente coral. Este... Este atuento es coral. Como decir cool, ¿no? Sí, del capítulo en el que... La arenita se hace cargo del cruce de ese cascarudo. Lo remodela y todo. Explorador. Un explorador nunca es tomado por sorpresa. Ok. O Esponja... Está con mochila y todo, hombre. Esto está muy bueno. Voy a ver... Si puedo... Eh... Ya para cuando termine el juego... Tener todas las skins. Me va a llevar algo de tiempo. Creo que voy a tener que farmear fuera de cámaras, pero... Sí, me hace ilusión conseguirlas todas. Bueno, están un poco caras, así que no voy a gastar mis fotos todavía. Porque capaz se necesita para otra cosa. Ah, bueno. Terminamos de explorar. ¿Qué? Acá atrás me faltó, creo que algo. Parece que por acá hay... Caminos, sí, pero... Ya me estaría dejando esto. Así que no... No voy a ir por ahí. Y creo que es la resoltera, no lo mencioné, pero creo que es como un atajo. Porque sí, imagínate... Regresar de un punto a otro en este lugar que es gigantesco. Aunque bueno, parte del recorrido de un lugar a otro es... Ah, mira, hay un doblón ahí. No jodas. Eso... Mmm... Voy a verlo después. Ok. Sí, bueno, también no lo mencioné, pero mi idea con este juego es completarlo al 100%. Porque siento que igual va a valer la pena, va a ser entretenido, completarlo al 100% en lugar de simplemente terminarlo. Así que bueno. Creo que ahora sí ya recogí todo. Ok. ¿Puedo montar un caballo aquí? No. ¿En dónde se encuentra cualquier persona respetuosa de la ley? El salón. Ok. Oye, hay una recompensa por el bogavante maleante. ¿Has visto a ese malvado bandido por aquí? No, lo siento. Soy nuevo en el pueblo. Pero ese bandido sí que se ve conocido. Concéntrate, Patricio. Estamos buscando a don cangrejo, no bandidos. Sí, bueno. Ahí. Pequeña broma. A ver... Caballo... Caballo rojo y azul. Qué curioso. Hay personas hablando. ¿Y esto qué onda? La sheriff debe estar en el salón si es que la sigues buscando. Ok. Ok. Mira, esa arenita. Digo, es la sheriff. Ahora, miren lo que trajo el caracol. Eres tan amarillo como la mostaza, pero ¿tendrás el condimento? Oh, no muerdas. No es higiénico. Busco a mi amigo don cangrejo. ¿Lo has visto? Tiene enormes y hermosos ojos largos y piernas miniatura. Estoy fuera de ruedo, cariño. Pero si me llevas, tal vez pueda ayudarte. ¿Aceptas? Será mejor que consigas un popote, socio. Tendremos una gran competencia de soda de cactus. No hay ninguna criatura marina viva que pueda beber más soda que yo. Caerás más rápido que un bebé en una siesta. Bandidos de cadea. Pero si están más llenos de sorpresas que mis calcetines después de una tormenta de arena, llevándose a los bandidos de jalea, ¿sí? ¡Veamos de qué estás hecho! ¡Toma tu popote! ¡Uy, un minijuego! ¡Ah, fuck! ¡Ok! ¡Salud! ¡Ah, mierda! Era con el X yo. Esperando presionar el A. ¡Ok! ¡Ah, tengo que! ¡Ok! ¡Ya! ¡Venga, rápido! ¿Qué me va a ganar arenita? Bueno, no es arenita, es la Sherif. ¡Qué rápido! ¡A huevo! ¡Simple! ¡Reyo! ¡Se nos terminó la soda de cactus! ¡Desde que los bandidos del Bogabán de Palgante tomaron nuestras grajas de cactus, tenemos pocos suministros! ¿Alguna chance de que vayas a las colinas de Cactácea si nos traigas más jugo de cactus? ¡Entre más rápido resolvamos el duelo, más pronto resolveré tu caso del cangrejo! ¡No se preocupe, Sherif! ¡El comisionado move esponja! ¡Y el comisionado globo, Patricio! ¡Tomaremos el caso! Muy bien Algo que me gusta de este juego es que tiene más cinemáticas Y... no sé, siento que le da más vida al juego, se ve muy chido ¡Ok! ¡Vaya lugar! Tiene una... ¡Qué buen espectáculo, eh! ¡Ok! ¡Puedo! ¡Ok! ¡Sí puedo golpearlos, pero no responden al golpe! ¡Vaya! ¡Este! Ok, sí, hay clones aquí, mira Está esa señora aquí Y aquí hay otra igual tocando Aquí hay otra... Creo que es una niña Y ahí otra igual de aquí bailando Sí, obviamente, pues esto es para... Eh... Economizar recursos, ¿no? Porque, o sea, imagínate Crear un modelo diferente Para tantos... Eh... Personajes secundarios NPCs Es complicado Pero bueno Oye, lindo ¿Quieres una canción sobre el bogavante maleante? ¿El bogavante maleante? ¡Dime! Con el jugo de cactus en mantafe Cada día se sentía soleado Hasta que cabalgando Llega un bandido buscando dinero Ese vil extravagante y avariento Del bogavante maleante El jugo nos robó Y los barriles secos dejó Ese vil extravagante Evariento filibustero Del bogavante maleante Este bogavante maleante Me suena como una mala persona No se preocupe, señorita Encontraremos más jugo de cactus Y lo traeremos a mantafe Ok Bueno, curioso Eh... Objetivo principal Encuentra y recolecta más jugo de cactus ¿Puedo romper? Ah, mira, sí ¿Tengo algo por esto? Parece que no Bueno, lo voy a hacer igual Porque ¿Qué pasa si hay algo escondido? Hmm Ok Pues hablando Y sí, parece que este es Una versión Lejana a este Del proceso que es carudo Ok Se queda todo ¿Tú qué dices? Ok Bueno Estos ladrones de jalea No tienen agallas ¿Algo más que decir? Arenita Ya tienes el jugo de cactus De las colinas de Cactácea Ok Ah, bueno Jue de cactus Para hablar contigo No le temo a esos bandidos Solo soy un conformista Lo voy a decir como los Niños góticos de South Park Ah Conformista Ok Eh, vamos a subir Es que hay algo de arriba Ok Tiki Eh Hay un orbe gigante También ¿Puedo saltar sobre las lámparas? ¡Ey! ¿Qué coño están haciendo ahí ustedes? ¡Ese era mi barril de montar! Ok What? Ok Déjame conseguir Esto de aquí Excelente No sé cuánto me da No me fijé Y puedo romper Ah, mira, sí Excelente Ok, con cuidado Eh, wey Esto es all Two Creo que solo me da 10 Para hacer algo Eh Que llama más la atención Pero para que valiera No sé Unos Unos 30 Considerando que Que necesito muchos puntos Para una sola Skin Pero bueno Mantafe Te vente el nombre Mantafe Pues Se refiere a Mantarraya ¿No? Ok Creo que ya es todo Lo que tenemos que hacer Aquí Así que ya nos podemos Largar No te preocupes Patricia Saldremos de aquí Tan pronto Como encontremos Más jugo de cactus Ya Parece que quiere Un duelo Ok Ok, nuevo enemigo Arrojar burbujas Ok, sí Esto ya lo Vimos antes Eh Ay, wey Parece que Este Ay, wey No, no, no Oh, tiene dos golpes Ese enemigo Está basado en los Los enemigos de Battle for the Kidney Bottom Que lanzan Lanza Tátara Parece que dispara lo mismo Este caballero De apariencia Algo familiar Puede indicarnos La dirección ¿Qué tal, señor? Soy Bob Esponja Pantalones cuadrados ¿Nos hemos visto antes? Hola, vaquero Eh, lo siento No te recuerdo Pero no pude evitar Escucharlos hablar De querer entrar En el negocio De las bebidas De cactus Esto requiere De estómago Sugiero Que contraten A un consultor Que los guíe Por una fracción Del 70% Les tiraron De encontrar Las cactáceas Con la savia Más refrescante Las personas Pagan locas Cantidades de dinero Por ellas Desde la escasez 70% Eso suena Un poco Raro Oh, perdón Dije 70 Quise decir 80 Claro Eso es Sigue avanzando Hasta llegar A las colinas De cactáceas Y no vayan A timar A su laborioso Consultor Solo estoy tomando El 90% De las ganancias Vamos Patricio Busquemos esos pepinos Espinosos Típico de Don Cangrejo Ok, bueno Sí, decía ahí Persona Sorprendidamente Sospechosa O algo así En el texto Este Bueno Un pequeño inciso Que Que comentar Igual esto pues No sé Algunos no les interesa Pero yo lo quiero comentar Porque pues Me veo a la necesidad Según tengo entendido Este fue El último trabajo En el que En el que se incluyó A la participación De Luis Pérez Pons Que Por si no lo conocen Es El actor de doblaje Que le pone Que le pone la voz A Don Cangrejo Que pues Tristemente Falleció Ya hace Creo que Cosa de un año Entonces Me da un poco De tristeza Pero pues bueno Igual Su memoria Va a quedar Para la posteridad Porque Es una voz Muy emblemática Y Y todos sabemos Que pues Don Cangrejo Tiene esa voz Don Cangrejo Es Tal para cual Para este hombre Para Para Luis Pérez En duda Un gran hombre Y Me parece lindo Que o sea Antes de que se Fuera Logro Poner su voz En este juego Lo cual Me parece lindo Pero bueno Hay un pequeño Guiño Y Un pequeño honor A él En fin Este Vamos a continuar Que parece Que ya No hay mucho Que puedo hacer Aquí en el Pueblo Tenemos que ir Para acá Que si no No parece Que me haya dejado Nada Ok Tenemos que Cabelgar Otra vez Y aquí Estamos nosotros Ok Hey Había unos Tickets Al Al otro lado Ok Cuidado Parece que No No me puedo Desviar El rumbo Es fijo Ah Que gracioso Encontrarlos Aquí Solo Reviso Los barriles Ya sabes Cuidándolos De los bandidos Hay una ganancia Jugosa Digo En Los cactus De estos Lades Ahora Fuera Ok Ahora Que está El jugo De cactus Llega un momento Patricio El hora De jugo De cactus Nos espera Y aquí Le pusieron A un cangrejo Una apariencia Como de mariachi Que cagada Eh Puedo Regresarme No Lo que recorrí Con el Con el caballito Creo que sí Eh Que te indica Que es por allá Pero Déjame romper Todo esto Porque Quiero puntitos Ay Tranquilo Que te veo Ok Y aquí Es por allá Arriba Pero No parece Que ya Nada De hecho Ok Y que puedo subir Por acá Por este lado Pero Aparentemente No Hey Tú La verdad Que lo elimino Porque No creo Que me esté Castidiando Ok Y esto Ok Un consejo De un De un cráneo De un Aparentemente Vaca Ok Eh A ver Espérame un momento Patricia Ok Ah No alcanzó Ah Bueno Se va a quedar Ahí Mmm Hay varios Rumbos Por Estos Laredos Ok Puntitos Mmm Creo que ya No hay nada más Aparentemente No Ok Venga Rompe No Ahí we Cuidado Él está Bien Mmm Ok Ok Aquí dos Aquí más enemigos Me pregunto cuántos habrá Porque estos obviamente de momento son fáciles Pero Igual Pero le falta mucho Este es el primer nivel apenas Lo descubrimos eventualmente ¿Y tú qué onda? La confusión es una cabra sobre césped artificial Ok Vaya Vaya consejos Ok No puedo pararme arriba de él Bueno Ok Aquí hay un trampolín Mmm De hecho Sí Aquí parece que estas plataformas van a elevarse Así que Por el momento no me sirven Mmm Ok Otro enemigo Haya Parece que haya algo Márate Oh Esprame de bloqueado Ponga lejos del daño What Y ese A ver Déjame ver En qué consiste Lo bueno que aparecen hasta abajo ¿O no? Eh Ok Aquí está Derrota a 50 enemigos Sin recibir daño Que ellos inflinjan Oh Mira No me han tocado Ni una vez Excelente Creo que no llego No Creo que no Ah ¿Cómo puedo estar un poco más alto? O Creo que puedo llegar por acá Vamos a cazar Trampa A huevo El rey del plataformeo Me parece que por aquí Llegaba Sí Desde lo alto Igual Creo que Ya yendo por Por donde me indica Desde que voy a llegar Allá arriba A ver Decimos estos Que ya Es cerca de la 900 Bien Ah Venga Rompe Eso Y Allá a lo lejos Veo más cosas Enemigos Y varios puntitos Hombre Esto Pinta para varios videos Bueno Aquí hay un Un Pequeño Tren De hecho Es un tren Solo que Está muy pequeño Ok Vamos Entonces ya Creo que ya terminé De explorar Bueno Me dejé esto ¿Qué rayos es eso de ahí? Ah Una plataforma Ok Curioso Pero que Solo viene Para esos puntitos Ok Bueno vamos A ver Tú me estás Mosqueando La muerte Ok Ay wey Uh Casi me da Otter Como hacen ruido Las medusas Parece que por aquí No No puede ser nada Todavía Para la silla Perdón por tanta Pérdida de tiempo Vamos a hacer lo que nos concierne Aunque igual Ok yo solo voy a hacer Otro poquito Y ya Porque Viene siendo hora De dejarlo aquí Vamos a Para esto Nice Ok aquí está El Recorrido Ahí Un enemigo Ahí Ok Tu muerte Y esto Recuerda que juego El primer cactus Uh Lo dejamos seco Ay pobrecito Míralo Me hará daño Si lo toco No Parece que no Ok bueno Es que tenemos que Recorrectar Varios Cacuces Vamos a ordeñarlos Toma eso Mira Ok Plataformas Esto es para que Parece que se rompen Así que Ahorita voy a ir Por ahí ¿Tú que dices? Oye Esa es muy buena ¿Eh? Porque Que a veces Sale Contraproducente El hecho de De alardear tanto De echarte tantas flores A ti mismo Oye Esa frase es muy buena ¿Eh? Muy sabia Ok Tranquila Patricio De hecho ya Vamos a tomar Un pequeño Descanso Una pequeña pausa Ok Más enemigos Wow Ok Venga Y Ok Quedan Atordidos Cuando salen De la burbuja De la burbuja Ay wey Por plataforma Oye ¿Qué coño Ya aquí? Ah mira Hay otro Cactus Ok Creo que ya Debería estar Por la mitad Del logro De golpear Medusa Ok Vamos a sacarle El jugo A este Listo Ah Me dejé Creo que algo Acá Sí A ver Uop A ver si calculo Bien O a huevo Creo que esto Es más que nada Como un atajo En caso de que me caiga Ok Mmm Ya Aparte de Usar Mientras haces Algo de equilibrio ¿Puedo? Ah mira Sí Puedo atacar Incluso estando ahí No Ay Ok Conseguimos otro Logro Mmm Ah mira Así era Como llegamos Aquí Yo Ya me salte De ese pequeño Tramo Ok Lleguen las flechas Y Espérate ¿Qué dices? Oye niño Ten cuidado El calor Hace cosas raras Con tu cabeza Ah Esa Creo que Esa referencia Hace Precisamente Como digo Referencia Al capítulo Ese De De lejano Oeste O esponja Y Precisamente Bob y Patricio O creo que Simplemente Bob Escucha A uno de estos Hablar Y creo que Esta es la frase Que le dice Y luego Se empieza a reír Este Este cráneo Un poco raro Pero que si Me suena De haberlo escuchado Antes Ah si Y este Dice exactamente La verdad Eran dos Ya recuerdo Hombre Que buenos tiempos Me gusta este tipo De gestos Hombre Está muy bien hecho Venga Llega Llega Ok Por poquito Ah mira Ah son atajos Hombre Muy bien Pues bueno Creo que Igual Bueno Voy a recolectar Estos puntos Aunque Salte mal Back Me dejé ahí Unos A ver Voy a subir Y pues ya Y lo voy a dejar Gente Vamos a ir dejando Ya Hasta aquí El video Porque Bien Podría seguir Pero Joder Tampoco quiero hacer Videos Tan largos Yo sé que Muchos no se lo Pueden permitir Así que bueno En fin Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Ya para el siguiente Pues no sé si En el siguiente video Vamos a terminar Con este nivel Bueno Con lo que podemos hacer De momento En este nivel Porque dudo mucho Que lo completamos Al 100% Ya Sino que Tendremos que venir aquí Tiempo después Para alguna cosa Que nos habremos dejado Pero en fin Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Ya saben que pueden dejar Un like Comentario Suscribirse Si gustan Yo soy Doc Plaga Y nos vemos En la siguiente Se me cuidan Bye 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 ¡Gracias!